Ya, adiós. A ver, ¿no? Ya está, vamos a dormir, besos. Ah, por una razón tengo un tele... Ah, vale, ya sé por qué. No he dicho nada. Nada, nada, nada. No he dicho nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Las primeras dos letras es obvio, pues, que es. No. Un té. Un té. Un té. Un té. Un té. Tengo un té. Un té. Un té. Química de guardarlo en el armario. Ya, guardé cualquier cosa así un poco curiosa. Sí, sí, tú lo miré. Ah. Si. Un té. Un té. Ok. Oh, vale. Bueno. Es consciente de que la materra suena mucho, ¿cierto? Usted siga lo que estaba viendo. Efectivamente. Solo este hecho de madera. Da. Siga el abuelo. No, no. La madera está perfectamente cuidada y deteriorada. Deteriorada por el tiempo. Y el frío y... ¡Anda un brazo! ¡Anda un brazo! ¡Hola! ¡Muy bien! Creo que será de dormir mejor. Sí, sí, sí. Será de dormir ya eso. ¡Ah! 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 Por cierto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando me hiciste arrancar según qué hojas de el diario, ¿por qué no lo leíste? Siempre me dio cierta curiosidad. Hay cosas que son mejor no saber, y más si están en un libro el cual poca gente puede ver. Eso se hubiese sorprendido. Me quedaré con la duda. Algún día lo haré. El día que tú me lo pongas en la mano, entonces lo regreso. En el momento. Confío en usted, lo sé. Por eso, tío. Algún día lo haré. Porque, ya le digo que, concretamente, no eran cosas malas. Y simplemente, cuando usted apareció en el diario, era casi todo positivo. No. 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 Quiero decir, sobre usted escribí en su momento, cuando sucedió todo, pero fue de las pocas personas que, en fin, se paró a escuchar lo que no se habla, por así decirlo. Y, desde luego, hay conversaciones. Y que nunca se te dicen con la boca. No, 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 no. No se viene. 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 No. No se viene. No se viene. Ciertamente, tienes razón. El perro aquí estamos Y usted no le debe nada a nadie No sabe Cuanto me alegro por ello ¿Y tú? ¿Tú sí tuvieras ciertas cuentas pendientes? ¿Cómo se debiera a eso? Yo por desgracia me ataturé no... Bueno, por desgracia o... O gracias a... De repente se convolveamos Es... Más... Dependiente De... Según qué situaciones Pero sí que es cierto que en mi caso al menos no... No sabría decirlo Ni de algún tengo... Más de una fuente pendiente ciertamente No se podría decir que soy a la esperra como quien dice ¿Y cómo se puede decir? Más que amén Más que recortamos Cuando uno una fuente subdivide Chicos Chicos Te puedo decir que nosotros No hay otra встреч itt No hay otra Teığ 운 Chico Que Pase lo que pase Lo que tenga que venir, que venga Tú y las dichas Somos como una Fortaleza Y para tirar los muros De una fortaleza A veces hace falta mucho fuego de cañón Lo que resistamos, no sé Pero No vas a estar solo Ya no Gracias No vas a estar Es decir, sinceramente, no sé... Gracias. 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 Todo va a estar bien. h h h h h h h... En su momento es algo que yo necesito escuchar, y creo que es algo que tú necesitarás escuchar, por lo que sea. Vas a estar bien, y sobre todo, no es tu culpa. Nada. Nada.